¿A Martina? Martina Si, 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 el mismo Este auto es valiente Ay, amiga, no sé lo que me pasó, me fui al frente ¿Lo guardaste justo? ¿Dónde estás, tío? Hice la de Goku, porque estaba practicando la de Goku y me salió Subiste, Ganky, subiste, subiste y ya le pegamos Vamos, Alfredo, ¿no? Creo que... no, creo que no tiene nada, eh, chill No, está bien, está bien, está bien Sí, creo que se está haciendo Toma, bien merecido Bien merecido Agarrate No creo que explotemos Ojo Ojo en Chutuari ¿Estás bien, Orejón? Dame una venda, güey No tengo, amigo Anda al hospital Si le ocurre irse a OK Yo estoy confiando, es palabra de caballero Nike Es un hijo de puta Me mu... Ah, ahí estamos Bueno, de paso... De paso a homicidio ¿Qué homicidio? No, se cayó el oficial, no viste, se rebaló No saben cómo se mueven ese... ese... ese hombre, ese David West Es una locura ¿El viejo? Amigo ¿Se mueve rico? No te asustes, eh, somos tres autos Una camioneta y dos autos, uno rojo y uno violeta Veo al cielo, adelante La coche de tu madre La coche de tu madre De la nada, se fueron las héroes ¿Transferieron eso? No Sí, sí, ya está eso, Biancongo De la nada suave De la çocuğa ¿Qué es candy? Y dice cavernes De la TV Me viene ¿No lo saca sin cavernes? Ahí está Uno, dos y tres ¿Qué? ¡Pusionó! ¡Pusionó! ¡No lo puedo creer! Me alegra que haya pasado Le voy a explicar algo, ¿qué? Escuchen esto, escuchen esto Pero déjenme explicarle Los ojos de la policía se rigen por el movimiento, chicos Ya, basta No te drogues, por favor Oh, what the fuck ¿Qué mierda está pasando? Estamos hablándole de que las drogas son malas ¡Tranquilo, Alfred! ¿Qué pasó? Lo lograron, lo rompieron 19 pulsaciones por segundo Y cada vez más gente Tranquilo Tranquilo Ah, no, estoy bien, estoy bien Ya, de repente estoy bien Bien, bien, bien Hola Che, ¿qué onda? ¿Todo piolá? Esto va a ser... Todos los días va a haber un piropo de guarro A partir de ahora, ¿ok? Sí, ya me voy El piropo de guarro del día de hoy es el siguiente Me gustaría hacer agua podrida Para atar todo el día en tu zanja Ese es el de hoy Papi, me van a mandar a la mierda, bueno Ay... 30 años, books ¿Dijiste lo de los ojos, Yago? Digo... No, parón, parón No, vámonos, vámonos No, 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 no ¿Qué carajo acaba de pasar? No, no ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Broder ¡Oh, eso de la ley, hombre! ¡Usted es aquí, porchant gana homo OperAR Gritan en la radio, estos socapoyas No te da, no te da gritar más fuerte No te da, no te da Si, muchas gracias No escucho ¿Qué pasó, mi niño? ¿Ya te vas a dormir? Pido el encargo, chicos. No se vayan. ¿A dónde te vas vos? ¿A dónde te vas vos, hija? No, no. Esperá, esperá que ya los pedí, boludo. Igual creo que somos de Paquito. Los pedí, los pedí. Pedílo, Paquito, pedílo. Pedí, los pedí.